Siento que te necesito para vivir No sé por qué pero todo en mi vida cambió Desde que tú no estás aquí Siento un vacío pero sé que con él estás feliz Me vuelvo en el alma y llevo pa'l de anochecindo en mi ¿Por qué? Me respeté una pelea pero siempre pienso en ti Mis sueños no llegan por todas tus peleas Y pienso en ya dejarte ir Es que ya no sé Si luchar por esto o hacer las puertas Es que ya no sé Es que ya no sé Trato de dormir después de una pelea Pero siempre pienso en ti Mis sueños no llegan por todas tus peleas Y pienso en ya dejarte ir Es que ya no sé Si luchar por esto o hacer lo opuesto Es que ya no sé Es que ya no sé No sé si seguir aguantando y luchando contra esta condena Por más que trato de buscar otra mujer tú eres ya que me llena Quiero superarte pero cualquier cosa a mi mente te lleva Pero está feliz con él y tengo que aceptarla por más que me llena Engañaste con tus mentiras y ahora por tu culpa mi corazón se retira De todo lo que tenga que ver con lo de amores Me cansé de los chocolates y flores Todo lo que me decías era mentira Y por tu culpa sepa toda la deriva Gracias por enseñarme a no confiar Y te aseguro que no volveré jamás Yeah Me cansé de llorar Me cansé de sufrir Y ahora voy a pichar No voy a pensar en ti No Tengo que continuar Viviendo contigo sin ti Me diga no ser igual ¿Por qué tú no estás aquí? ¿Y a qué? Trato de dormir después de una pelea Pero siempre pienso en ti Mis sueños no llegan Por tanto pelea Y te enseño a verte Es que ya no sé Si luchar por esto o hacer lo opuesto Es que ya no sé Es que ya no sé Trato de dormir después de una pelea Pero siempre pienso en ti Mis sueños no llegan por todas tus peleas Y pienso en ya dejarte ir Es que ya no sé Si luchar por esto o hacer lo opuesto Es que ya no sé Es que ya no sé No es de que sigas igual Sabiendo que todo va mal Busco la forma para arreglarlo Pero siempre lo vuelve a dañar Sé que no te importa ya lo nuestro Dime qué hago con lo que siento Ya sepa que me muero por dentro ¿Por qué no estás aquí? Trato de luchar en una batalla Y también no tengo batalla Una guerra interna que no puedo hacer Entre mi mente y mi corazón Quiero luchar por ti Y a la vez dejarte ir Pero mi corazón no para de amarte Porque mi mente sabe que todo está mal Porque trato de dormir después de una pelea Pero siempre pienso en ti Mis sueños no llegan por todas tus peleas Y pienso en ya dejarte ir Es que ya no sé Es que ya no sé Es que ya no sé Gracias. Gracias.